Hola, hey, yo no quiero pintar la linchita que estoy llamando a la subleca En este mundo ya te importa, me ríe, alante que el grupo le sube Abra mucho, pero un man que no sube Me está tratando de tirarle pedazas a las nubes Lo que hace falta el empujo, usando un guego y un perreo Ando pasando perro, gatas elegantes Enca conmigo, volvete a ver Yo soy el de la cuenta, bambi, impresionante Rompemos la risco, la ca y la brea Aquí toma camina que se laquea Escucha mucho crack, ajen que se broncea No es que se vaya a ver, pa' controlar la calle Lo que hace falta el empujo, usando un guego y un perreo Y van a broncear que sea como te viejo Como lo hace la sociedad de mi